Bien, a esta hora nosotros avanzamos con más de este operativo voto 2021. El pueblo decide de inmediato, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Graia Cacela. Ya se encuentra en el comando de campaña Aristóbulo Sturis. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, 10 y 22 minutos de la noche se genera información de interés desde el teatro principal. De inmediato vamos a escuchar al jefe del comando de campaña nacional Aristóbulo Sturis, Diosdado Cabello. ¿Quién además es? Primer vicepresidente de la Tolda Roja. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, yo estoy muy bien, en verdad, ¿no? Son las 10 y 23 minutos. ¿10 y 23? Sí. 10 y 23 minutos de la noche del día domingo 21 de noviembre. Ya hace rato culminó el proceso electoral en todos los estados, tal como está establecido en las leyes venezolanas. Luego vino la transmisión de los resultados de los distintos centros electorales hasta el CENES. Y en este instante nosotros estamos esperando los resultados oficiales del organismo electoral. Resultados oficiales que siempre el organismo electoral los ofrece la misma noche de las elecciones. Y estamos seguros que este también va a ser exactamente igual. Digo porque nosotros también tenemos en los estados todos los reportes de lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de nuestro país. Reportes de todos los estados, de nuestro equipo, de las salas situacionales. Y tenemos razones para sonreír de verdad, verdad. Muchísimas razones para sonreír. Para sentirnos felices. Muchísimas razones. Ustedes saben que el sector desde la oposición venezolana a lo amargado se le ve de lejos, ¿no? Y entonces comienzan de una vez a atacar. Mira, porque ya están esperanzados, no en el voto popular, sino en la opinión de los observadores internacionales. Y hoy Venezuela, nuestro pueblo, ha dado una demostración extraordinaria de civismo, de conciencia, de participación. Y eso a ellos los aturde, ¿ves? Ellos los aturde. Me cierran los centros de una vez. Lean la ley. Todo funcionó exactamente como debe funcionar. Y ahora esperar los resultados. Los que no hicieron la tarea con tiempo, no se pueden quejar ahora. Nosotros, repito, tenemos las actas de todos los estados, ya las tenemos porque tenemos nuestra gente, porque tenemos los testigos en todos lados. Y eso es un documento, eso es un documento, no, público. Una vez que se da el resultado, en el centro electoral se imprime los resultados y todos los testigos tienen acceso a eso. Entonces nosotros tenemos todos los testigos en todos los centros de votación, en todas las mesas del país, que nos informan y ya nosotros sabemos qué ha pasado. Por eso digo que nos permite sonreír a este proceso y sonreír a los próximos días en Venezuela. Claro, ustedes saben que nosotros tenemos que esperar los resultados oficiales que va a dar el organismo electoral. Resultados oficiales que, bueno, esperamos que todos los que participaron los respeten. Todos los que participaron respeten los resultados. Esas son las reglas de la democracia fundamentales y eso es de principio. Pues participa, es el árbitro de los resultados y, bueno, perdimos, perdimos, ganamos, ganamos. En nuestro caso, sonrío. En nuestro caso, sonrío. Porque, mire que hemos esperado una oportunidad como esta. Mire que la patria ha esperado una oportunidad como la de ahora. Ahora, elecciones donde no tienen ninguna excusa, ninguna excusa tienen ellos, para decir, nada, hasta trajeron a la gente que tenía 16 años que no venía para acá. 16 años que no venía para acá. Y nosotros celebramos este tipo de eventos. Nos encanta participar en una elección, nos encanta que nuestro pueblo tenga la oportunidad de manifestar quiénes serán sus gobernadores, sus alcaldes, sus legisladores, su presidente. Aquilo es quien, designan presidente, no es Estados Unidos y la Unión Europea, es el pueblo de Venezuela. Lo de hoy, en verdad, nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Quisimos venir para acá mientras esperamos el resultado oficial del organismo electoral. Apenas lo tengamos, nosotros volveremos acá para hacer un balance y ahí sí conversaremos más ampliamente. Pero de entrada, quiero manifestar nuestra alegría. Nuestro gozo de lo ocurrido en el día de hoy. De lo ocurrido en el día de hoy, en todo el territorio nacional. Qué bueno. Los que esperaban, los que esperaban que iba a ocurrir un desastre en Venezuela se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas. Porque recibieron una gran lección. Recibieron una gran lección. Pueden ellos ahora echar los cuentos que quieran. Pero excusas no tienen. El chavismo y la revolución bolivariana nuevamente demuestran de lo que somos capaces a la hora que nos ponen a prueba. Nos pusieron a prueba en el día 21 y respondimos al día 21. Bueno, nos vemos un ratico compañeros y compañeras. Nos vemos en apenas el CNE de los resultados oficiales. Nos venimos para acá y nos vemos desde acá. Reciban un abrazo. Toda Venezuela, toda Venezuela reciba un gran abrazo enorme. Revolucionario, socialista y profundamente... ...cabista. Buenas noches. Han sido las palabras del jefe del comando de campaña nacional, Aristóbulo Isturí, Diosdado Cabello. En un pequeño pronunciamiento ha precisado que desde el comando estaban alegres por la demostración de civismo y paz que ha dado hoy el pueblo venezolano. En esta jornada histórica, en esta nueva cita con la democracia, la elección número 29, en 22 años de revolución, además precisaba que quienes creían que iba a ocurrir algo malo en Venezuela se quedaron con las ganas porque una vez más triunfó el pueblo venezolano. Se espera que horas más tarde esté pronunciándose nuevamente el comando de campaña nacional Aristóbulo Isturí, una vez se vengan a conocer los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, mostraron su alegría por esta cita histórica. Con esta información desde el Teatro Principal, ubicado en la ciudad de Caracas, voy a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión con esta cobertura especial que hemos realizado.